Continuamos en el programa y seguimos en el recorrido carnavalesco y esta vez toca irnos hasta La Unión nos recibieron maravillosamente comimos de todo, bebimos, brindamos y lo pasamos muy bien todo el grupo de Vibra al Día así que vamos a ver el recorrido esta vez con la gente de La Unión en los carnavales 2018 la unión corazón de Rojo Vibra porque ahorita hacemos el recorrido estamos en pleno carnavalesco con el vato verde así es, lo máximo estamos en el barrio El Carmen y vemos que ya comenzó la carnavalesco y vamos a verlo Bueno, estamos con el presidente, con Frank, que es el presidente de acá en la ciudad, justo el yunce, representa un santo que es San Sebastián San Chavalquito como se dice en este caso junta a las familias, junta a los patas, a los amigos gente viene de lejos por visitar una agarría, una unión aquí justo es donde iniciaron sus orígenes en nuestro barrio en realidad la celebración de los carnavales es muy bonito acá en el vestido se comparte, se divierte, donde vienen familias que van saliendo a trabajar por motivos técnicos para ayudar a tu familia y estas fiestas son las que nos reúnen nuevamente Estamos en pleno corzo, la gente está emocionadísima como te das cuenta, mira, mira para allá ¡Hola! Ahí está la gente, ahí está lo máximo Por acá también, la gente está emocionadísima ¡Hola! Estamos viendo el corzo y todos vamos a bailar Mira por acá, vamos a ver Toda la gente es unida acá en el pueblo de La Unión y el carnaval se vive, es el mejor carnaval de Bajo Piura Vamos a preguntar a la gente de La Unión ¿Qué le parece estar en el corzo? Es un orgullo estar de La Unión Por supuesto que sí, muy orgullosa me siento de mi pueblo de La Unión Es más, que acá se celebran los mejores carnavales de todo el Bajo Piura Acá se celebran los mejores carnavales de La Unión, del Bajo Piura ¿Por qué venir a La Unión? Porque tiene gente acogedora y muy amable Ahí está la gente del Bajo Rojo ¡Arriba, saludos! ¡Ahí está! Estamos en pleno carnaval, aquí en La Unión Y es una cosa increíble ¡Mira cómo están los amigos! ¡Ahí está! Y también la gente que está pasando la recogida de Minas ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias al programa de Panamericana Televisión Piura al Día a que es el programa de Panamericana Televisión figura el día que se transmite este domingo a las 9 de la mañana señoras y señores, gracias Panamericana Televisión Oye, llegamos al colorido la bandera verde, porque nos invitaron y estamos emocionadísimos de estar en este carnaval aquí en La Unión Corazón del Bajo Piura, vamos a ver cómo se diga es una canavilla estamos espectacularmente muy motivados y vamos a ver, porque va a pasar el Bajo Verde, vamos ¡Arriba el verde! ¡Arriba el verde! es una cosa impresionante los carnavales se viven al máximo aquí en el distrito mucho taco, mucha algarabía la gente está emocionada emocionada es una tradición que todos los años lo celebramos es una cosa increíble y te das cuenta, mira la cámara bueno, ya la pasamos recontro chévere con toda la gente de La Unión si supieras cómo está mi camarógrafo lo máximo ¡Que viva el verde! ¡Felicidades! ¡Felicidades!